Ahora sí. Estoy esperando la señal de Pablo. Un momentito. Que me dé la señal y empezamos, ¿ya? Sí. Ya, ok. Buenas noches, mi nombre es Viviana Marslu, trabajo en la biblioteca Isaac Sandoval Rodríguez del CCP. A nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional y de nuestra directora, Paola Claros, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes se han dado cita a esta tertulia virtual en conmemoración al 88 aniversario de la defensa del Fortín Boquerón durante la campaña de la Guerra del Chaco. Para esta actividad que ha sido coordinada por la Biblioteca del CCP, hemos invitado al doctor Horacio Aguirre Villanueva como moderador de la actividad. Horacio es abogado especialista en Derecho Administrativo. Nacido en Tarija, Bolivia, docente de pregrado y posgrado en Derecho Administrativo. Investigador e historiador boliviano. Ha realizado diversos artículos y exposiciones, conferencias magistrales en historia de la Guerra del Chaco y la Batalla del Boquerón. Sus trabajos han sido publicados en renombradas revistas y periódicos del país. Es miembro de la Asociación de Escritores Independientes de Santa Cruz, Bolivia. Y participa de la Feria Internacional del Libro Santa Cruz desde el 2016 con sus publicaciones. Sin más preámbulo, los dejamos con Horacio para que dé inicio al conversatorio y la presentación de sus panelistas invitados. Horacio, por favor. Muchas gracias, señora Viviana. Me siento muy feliz, muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias, señora Viviana. Me siento feliz y contento de estar acá con ustedes, con todo el público que nos está viendo a nivel nacional, local e internacional. Recordamos un año más de este hecho trascendental para Bolivia, que es la Batalla de Boquerón, los 88 años de la Batalla de Boquerón. Bueno, desde hace... desde el año 2016 nosotros hemos... ¿Aló? Usted solamente se ve, doctor. Horacio, creo que hemos perdido la señal de Horacio. A ver, vamos a ver... Un segundito, por favor. Vamos a esperar unos minutitos. Al parecer Horacio ha tenido algún problema con su conexión. Ya está de vuelta, Horacio. Gracias. Gracias. A nombre de los que somos nosotros descendientes de Boquerón y que me invitamos trabajo a estas actividades, les doy el más grande agradecimiento y a toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias. Para empezar esto, voy a presentar a cada uno de los panelistas que están en esta noche. Cada uno tiene mucha experiencia en la historia en la Guerra del Chaco. Son amigos míos personales, los conozco muchos y mucha gente que le interesa, que nos está viendo la Guerra del Chaco, también los conoce. Algunos tienen hasta un contexto a nivel internacional las conferencias. Voy a empezar por presentarlo a cada uno de ellos. Primeramente, voy a presentar al licenciado Mauricio Casuerla Murillo. Él es un orureño, está en este momento en Oruro, nos está viendo. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas, es miembro del Comité Departamental de Etnografía y Folclore en la ciudad de Oruro. Es miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de la ciudad de Oruro también. Es miembro de la Sociedad de Historia de la Guerra del Chaco. Es conferencista de la Guerra del Chaco. Ha sido articulista, ha hecho una infinidad de investigaciones dentro del tema de lo que es la batalla de Boquerón. Es editor de la revista de Oruro, de la Guerra del Chaco. Es columnista y editor también en la revista El Fulgor en Oruro, un semanario que se difunde muy manalmente. Y en los pasados días ha estado dictando una conferencia, panel similar conversatorio en la ciudad. Digo, perdón, ha estado dictando un panel en Paraguay, una invitación que le han hecho en Paraguay a nivel internacional. Entonces, él está viniendo de ese evento. Saludos, Mauricio, gracias por acompañarnos. Gracias. Antes de cederte la palabra, voy a seguir con el resto de panelistas. Nos sigue el doctor Carlos Sandoval. Él es amigo, amigo nuestro. Él ha nacido en la ciudad de Santa Cruz. Él es boliviano. Él ha cursado estudios en el colegio alemán. Y en el colegio alemán de la ciudad de Santa Cruz y en el colegio de la ciudad de La Paz. Él es de profesión médico. Ha estudiado en la Universidad Católica de Córdoba. Ha seguido estudios en la Universidad Autónoma de Puebla. Ha hecho en Brasil. Ha hecho estudios en Puerto Rico de posgrado. Es docente de pregrado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y de posgrado también. Ha escrito artículos de la guerra del Chaco. Y nos acompaña esta noche. Muy buenos saludos, Carlos. Es un placer tenerte acá. Gracias. Y finalmente tenemos como nuestro tercer panelista, el coronel Javier Sevillano. Él es militar de profesión. Él ha sido ingresado en 1981 del colegio militar Gualberto Villarruel con la arma en caballería. Es mágister en educación superior. Es mágister en manejo de recursos logros. Es mágister en gerencia empresarial. Ha hecho diplomado de altos estudios militares. Es articulista. Ha hecho investigaciones en materia de historia militar. Es miembro de la Academia de Historia Militar. Es docente tanto de pregrado y como de posgrado en la Escuela Militar de Ingeniería. Y lo tenemos acá. Es un placer tenerlo. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Bueno, ya para empezar, vamos a... Para empezar, bueno, ya conocen la metodología. Van a tener el evento, se divide en tres aspectos. Uno es el... ¿Por qué se da la batalla de Boquerón? ¿Por qué Boquerón es una batalla? Es el primer aspecto. El segundo aspecto es el contexto que rodea la batalla de Boquerón. Y el tercer aspecto es las experiencias de la batalla. Y ahí vamos a entrar a que son las lecciones y experiencias que ha tenido la batalla de Boquerón. En ese caso, vamos a empezar por el primer punto. Y cada panelista va a tener a siete minutos para exponer. Bueno, vamos a ceder la palabra para empezar en este primer aspecto. ¿Por qué Boquerón es una batalla? Y tengo... Le cedo la palabra, en primer lugar, al licenciado Mauricio Casorla, que nos ve desde la ciudad de Oruro. Mauricio Cortás, te hago la pregunta. ¿Por qué Boquerón es una batalla? ¿Por qué se considera Boquerón una batalla? ¿Por qué se considera Boquerón una batalla? ¿Sonido? Su micrófono, por favor, señor Mauricio. A ver, voy a ver cómo estamos en Facebook Parece que va a entrar y va a salir de nuevo Horacio, en tanto Mauricio, el señor Mauricio encuentra al desperfecto ¿Por qué no le da la palabra a un otro de sus panelistas? Ya, perfecto Bueno, hasta que se arreglen los problemas técnicos que tenemos Por favor, le cedo la palabra para que nos explique desde el punto de vista De por qué Boquerón es una batalla al doctor Carlos Sandoval Que nos acompaña hoy desde la ciudad de Santa Cruz Tiene la palabra doctor Carlos Muy buenas noches Buenas noches a todos Las personas que nos están escuchando Las personas que están participando En este apasionante tema El Boquerón, la batalla de la guerra del Chaco Por sí es poco conocida en el ámbito mundial en la historia Pero dentro de esto se ha abierto campo por sus propios méritos por sí mismo La batalla de Boquerón es bastante conocida Inclusive aparecen los análisis de varios historiadores De varios, como Sergio Nafimulet Que la coloca entre las diez resistencias más grandes Más importantes en la historia militar mundial Y es más, analizando a Nafimulet La pone hasta de primera a Boquerón Entonces Boquerón opaca Toda la guerra prácticamente Y es difícil Aunque hubieron batallas y sucesos muy importantes Boquerón ocupa tanto la guerra Que alguna vez hasta se habla que hay que desboqueronizar La guerra del Chaco para poder avanzar en otro aspecto Este suceso también tiene otra característica Es bastante confuso Hay bastante información Pero no es satisfactoria Se le encuentra sesgada Las posiciones patrióticas en cada lado A veces no dejan ver tranquilamente Pero a la luz de la historia Todo se va aclarando Es interesante, por ejemplo Las controversias que hay al respecto En ese momento nuestro presidente es Daniel Salamanca Y parece él tomar una tele ¿Perdón? Es interesante, por ejemplo La controversia que hay al respecto Sí, Daniel Salamanca Parece tomar una serie de medidas equivocadas Durante todo el tiempo Pero poniéndonos en el contexto de la época En el paradigma Tenemos que acordarnos que había acabado La primera guerra mundial La primera guerra mundial Es un momento en que la humanidad Está queriendo hablar de la seguridad colectiva Buscando que no sigan sucediendo Estas guerras tan terribles Ella tuvo 20 millones de muertos Inclusive la califica de la guerra Que acabará con toda la guerra Lo que no sucedió así Pues pocos años después Hubo la segunda guerra mundial Sin embargo Durante ese periodo Luego del tratado de Versalles Aparece la propuesta De la sociedad de naciones La sociedad de naciones Y la intervención del presidente Woodrow Wilson Con sus 14 puntos En el que el primero de ellos Es que se acaben los convenios Bilaterales secretos Los pactos secretos Que eso acababa en guerra Más otras medidas importantes Que no vamos a tocar ahora Sin embargo La sociedad de naciones Recibe un duro golpe Cuando el mismo Estados Unidos Su parlamento Su congreso Decide no entrar No está de acuerdo No les parecía conveniente Y eso significa Pues Una gran pérdida Porque la Aunque estos pensamientos Estas organizaciones Tienen buenas intenciones No tienen mayores maneras De hacer efectivas Sus decisiones Si no participan Las potencias De todos modos La sociedad de naciones Yéndose a A Zurich Ella Llega a hacer Algunas conferencias Como ser el pacto Locarno Que establece Las nuevas fronteras Pero respetado En su momento Otro pacto De desarme En 1925 Y la conferencia Económica internacional En 1927 Pero otro golpe Muy muy duro Que destruye La sociedad de naciones Es la gran depresión El gran crack De 1929 De todas maneras Llegó a producir Hasta entonces Siempre en estos Organismos internacionales Año a año Se va trabajando Y avanzando Primero El pacto Kellogg-Bryan El pacto Entre el americano Kellogg y el francés Brian Plantea un nuevo Paradigma Que condena El uso de la fuerza Para la solución De los conflictos Y eso da a entender En la sociedad Naciones Porque Eniquilar Tiene Razón humana Y esto pues Este sentido Este pensar Tiene una gran influencia En su momento En el conflicto Del Chaco Aparece también La doctrina Stilson La doctrina Stilson Declara El no reconocimiento A los cambios Territoriales Por la fuerza Y el subsecretario White En ese momento La sugiere Que se le aplica Esto se hizo Para el conflicto Chino-ruso La invasión De Manchuria Sugiere Que se lo aplique Para También Al conflicto Del Chaco Y se lo sugiere A Saavedra Lama Saavedra Lama Se apropia De la idea Para disgusto De White Y recibe Recibe un consejo Más Que se ponga Así En formas Muy sesgadas Que se aplique La doctrina Stilson En este conflicto Especialmente Porque se temía Que también Ya comience El problema Latino Y Por supuesto También Porque estaba La guerra Colombo-Peruana Incubándose Precisamente Lo 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 propone Un diplomático El colombiano Entonces Aquí nace Una conducta Que la vemos La ocupación Del Chaco Después de varios Tratados fracasados Varios intentos Se hace a través De una línea De fortines Diagonal Esta línea De fortines Una treintena Pues se prestaba Para la Para que haya Encuentro De De tropas ¿No? Refriega Y los fortines Sin embargo Tenemos Aunque alguien Decía Bolivia hizo Más fortines Que el Paraguay Y lo mostraba Eso como Una relación De poder Es relativo Porque los fortines Eran Construcciones Muy rudimentarias Prácticamente Choza De barro Paja ¿No? Un puñado De soldados Atendiéndolo Eran Los fortines Por ejemplo Se usaron En la guerra Al desierto En Argentina Y ahí Se muestran Como una Frontera Móvil ¿No? Una frontera Móvil No tienen Mayor fuerza Puede así Ser fortificado Mucho más Y otra Manera de Conseguir Fortines Era una Línea Trinchera Algunas Panillas Ametralladoras Pero lo cierto Es que los fortines Que había entre Paraguay Y Bolivia No eran La línea Maginot En sí No constituía Ningún poder No constituía Ningún poder Bien Entonces Inclusive Observamos Que en los Primeros Conflictos Lo que Lo que quieren Ambos países Y especialmente Salamanca Es tener lugares Donde poder Hacer después Su discusión Diplomática Lugares De ocupación Y Esto era Móviles Como dijimos Y ahí Entre esto Él agarra Ahí Sucede La La toma De Pitiantuta Sucede La toma De De Boquerón De La Fortín Vanguardia Después La nueva Toma De Boquerón Y ahí Vamos a Llegar Pero Hacemos notar Que en estas Tomas Eran Pequeños Grupos De soldados ¿No? Por ejemplo En el caso De Vanguardia Una Veintena De soldados Bolivianos Es desalojado Por unos Trescientos Paraguayos En el caso De Pitiantuta Habían Diez Paraguayos Y atracan Veinticinco Bolivianos ¿No? Y así Sucesivamente Esos son Grupos Pequeños Que prácticamente No presentaban Muchas resistencias Cedían El Fortín Y después Contraatacaban Pero no Pasaban Mayores La diferencia En Boquerón Es que De repente Los Los 488 Hombres Que están Ahí Eran 600 Todo Destacamento Ocupando Toledo Corrales Pierden Wihai El Fortín Wihai Significó Un Enojo Para Salamanca Porque le quitaba Capacidad De negociación De punta De negociación Y ordena A Boquerón Fortificarse Ordena A Boquerón Que no se la deje A ratos Le dicen Que le iba a dejar A ratos No Pero en ese momento Preferir la muerte Dice Y por otra parte En el Paraguay Cuando el Paraguay Aparece por primera vez Con un ejército Mucho más grande 12.000 hombres Con una buena logística Y los 488 Hombres Se preparan Para resistir En En una circunstancia Que fortifican Trincheras Muy buenas Bolivia había aprendido A hacer trincheras De lo En la misión alemana Y las Trincheras alemanas En la Primera guerra Eran muy buenas Algo mejor Que las aliadas Y Con esta Correlación De hombres 18 a 1 Y Sin esperanza En mayores dificultades Comienza Estiga Rivia Quien primero Recibe una orden A través del Comandante Garay Del mayor Garay Que le dicen Vaya Ataque Incendia Envenena Y retroceda Estiga Rivia La califica De De Pintoresca Pero Y existía también De parte del Paraguay Esa intención De no Va a parecer Agresor Porque según Las Naciones Unidas No reconocían Y era El que no Belecía Esto Tenía que salir Y con eso Perdía todo El apoyo Del resto De las Naciones Asociadas Es más La simple salida De las Naciones Unidas Se considera Una declaratoria De guerra En ese momento Pues Ante esa estrategia Por Por desabastecimiento Que plantea Estiga Rivia Tampoco le deja salida ¿No? O sea Tienen que pelear Y se va Se va a derivar En En esta tremenda Matanza Que fue Boquerón Hay que notar Quiero hacer decir Para terminar Que en ese momento Pues la logística Boliviana En Boquerón Era cero Se le había pedido A Peña Lo regañaron Que no pida Más Abastecimiento Que no cae Pozo de agua Que vigile Solamente los accesos Pero después le dijeron Que fortifique El botín Y no lo avance Y no lo suelte ¿No? Por su parte Estiga Rivia Ataca Vienen Como con los otros fortines Un Cinco mil hombres Metiendo mucho ruido Muy alborotadores Llegan hasta Esperaban con eso Que los ocupantes Pues se fueran a llegar Sin embargo No solo se van Sino que él hace el cerco Y ahí comienza El El problema Eh Hacer notar también Que el parque Boquerón Era de cincuenta mil Municiones Eso que pensaban Que les dure una semana Pero como los números De la guerra Habían cambiado tanto El Las ametralladoras pesadas Disparaban diez balas Por segundo O sea Seiscientas por minuto Y como una referencia En la batalla Del SOM Diez ametralladoras Británicas Dispararon un millón De proyectiles En diez horas Entonces Si contamos con eso Los cincuenta mil Los cincuenta mil Cartuchos que existían No servían para mucho ¿No? Prácticamente Se va a dar Que no tiene logística Por otra parte También No había acceso al agua No había acceso al alimento Ni manera de Poder suministrárselo Porque los biplanos No No llevaban mucho Y los Los grupos que entraban Hasta Boquerón A reforzar Y a llevarles algo Llevaban muy poco Y es más Tenían que salir Inmediatamente Entraban peleando Salían peleando Hasta que el cerco Es demasiado fuerte Está bien Doc Si Horacio Escuchó Escuchó Castrense Y ya lo podemos Milustrar mejor Para el reconocimiento Muy propio De acuerdo a lo que Es lo definido La batalla La batalla Se desarrolla Con el compromiso Como entiendes Entre ambas fuerzas Y que Se da justamente Por Respondiendo A una posición Estratégica Debemos recordar Bien Que La ocupación Del Contigo Pero Fue una represalia También Que El Registro Boliviano Realizó Por La cuestión De De La ocupación O De Desalojo De Santa Cruz Tomando En cuenta Que Ya los Paraguayos Habían Encontrado Esta Laguna Un año Antes Pero Quiero Relivar Algo Importante Es La Segunda Vez Que Bolivia Toma El Contigo Que La Primera Vez Después De Diciembre De 1928 El Complejo Acontecimiento De De Lo que Fue Contigo Vanguardia Y En represalia Nosotros Tomamos El Contigo Que Hemos Contado Por Los Paraguayos En 1956 Y La Segunda Vez Tomado Por El Teniente Por Los De La Vierda En El Tengo De Cuyo Contigo De Cuyo Entonces Es Algo Importante Porque Boquerón En Realidad Cuando Tiene La Tierra Es Interesante Pero A Partir De La Ocupación Todo El Mes De Agosto Marzana Marzana Sustituye El IBA Libre En Realidad Se Ocupa De Organizar Todo Lo Que Es El Tema De La Defensa Del Contigo Y A Crear Tema Tema Pero obviamente se convierte en batalla desde el momento que también Paraguay considera que la retoma del corticóquero era parte del ejército paraguay. Adelante, coronel. Bien, muchísimas gracias. Un honor estar con el doctor Carlos Sandoval y por supuesto con Mauricio Casorla. Ahora, primero quisiera que contextualicemos lo que es una batalla como tal, porque creo que esa era la idea. Entonces, para poder decir que es una batalla, primero tenemos que entender que al principio Boquerón solamente se enfrentaron unas pequeñas fuerzas al principio y luego conforme fue pasando el tiempo, fueron llegando mucho más efectivos. Entonces, primer elemento, que para que sea una batalla tiene que haber una combinación de las diferentes armas, es decir, caballería, artillería e infantería. Eso nos da lugar a que podamos estar hablando de una batalla. Pero hay una cosa muy fundamental. Para que haya la diferencia entre combate y batalla, la batalla es aquella que puede cambiar drásticamente la situación estratégica. Ustedes verán por qué los paraguayos se empeñaron en Boquerón. Se han empeñado ahí porque sabían que una vez que se destape ese sector, ellos tenían el camino libre para llegar a sus objetivos. Otra cosa que escuché es que hay que también aclarar que no era un objetivo político Boquerón, era un objetivo militar. Más adelante voy a explicar qué es un objetivo político. Pero con esta combinación que hemos visto, con la combinación de actitudes y acciones que tienen en Boquerón, porque hay acciones de ataque, de contraataque, y todo eso da lugar a una cosa que les voy a explicar. Primero, las pequeñas unidades son aquellas a nivel batallón y hasta regimiento. Posteriormente vienen las divisiones que se llaman las grandes unidades de combate, siguen siendo tácticas. Pero cuando vemos nosotros en Boquerón que empiezan a conformarse los cuerpos de ejército, ahí ya nosotros determinamos que se convierte en grandes unidades de batalla. Ese es el nivel en el cual se estructura una batalla. Combinación de armas, efectivos y, en este caso particular, el tiempo. Porque el tiempo en que se ha desarrollado esta batalla es demasiado grande. Hacían referencias a muchas otras batallas como SOM, como Verdum inclusive, pero nosotros hemos estado casi 21 días combatiendo. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta acá, por favor, es quién es el que conduce la guerra. La guerra como tal en su conjunto, evidentemente, es un fenómeno político, humano, social. Y lo conduce en la parte en la que determina los objetivos nacionales. Evidentemente, el presidente de la República como capitán general de las Fuerzas Armadas. Pero el que conduce las operaciones, y ese ha sido el peor problema que hemos tenido nosotros en Boquerón y a lo largo de casi todas las tres primeras fases de la guerra del Chaco, es que él quería conducir la guerra, cosa que no es así. Voy a poner un ejemplo. Cuando ha sido la guerra del Golfo Pérsico, el presidente Bush, las disposiciones de que se inicie la guerra, hace una coalición. Y, por supuesto, el que toma el mando, mejor dicho, el que asume el mando es Colin Powell, como jefe de Estado Mayor. Pero el que realmente va a combatir y está al mando de todo el teatro de operaciones es Norman Scarfort. Quiere decir que hay una cadena de mando, desde el presidente hasta el que está al mando en el teatro de operaciones, y ese es el que conduce las operaciones. Nadie más. Por eso que cuando había unas órdenes y contraórdenes de lo que se estaba desarrollando, han hecho de que perdamos tiempo, particularmente en lo que es el que tengamos refuerzo. Una otra parte que quiero comentarles también es que a veces solamente pensamos que este ha sido un problema de fortines. No seamos ingenuos ya a estas alturas del partido, porque nosotros debemos reconocer que cuando se inicia la guerra, no ha sido porque queríamos unos fortines, no. Había intereses muy importantes. En el caso de Casado, el puerto Casado, que ya muchos deben conocer, es un apellido y era precisamente pariente del presidente de la Argentina. ¿Y ellos qué explotaban? Explotaban el quebracho colorado. El quebracho colorado, de donde también se saca el tanino, es lo que estaban explotando y para ellos era conveniente seguir más adelante para seguir explotando. Y fíjense ustedes cómo ya, mucho tiempo atrás, ya dan un objetivo nacional los paraguayos. Recuerden esta palabra que parece insignificante, ni más aquí, ni más allá del parapetí. Si ustedes se ponen a pensar esa frase y nosotros nos vamos a un mapa y nos ponemos a ubicar geográficamente, nos damos cuenta que el parapetí pasa precisamente, ¿por qué lugar? Por Camiri y por Charagua. Camiri porque estaban los pozos petroleros en ese momento. Ese es el objetivo político. Y fíjense, ¿por qué Charagua? Charagua tiene el lugar que está cerca a Abapó y Sosó, donde está la mayor cantidad de humus del mundo, la mejor. ¿Y quiénes presionaron? Precisamente gente que tenía interés en ese sector. ¿Por qué querían venir por ahí? Precisamente porque querían conquistar esos territorios que eran importantes para ellos. Entonces, cuando nosotros retrocedemos a ver las primeras controversias que tenemos con el paraguay, no necesariamente eran por intereses de los fortines, sino ellos estaban viendo más allá, y capaz no ellos, sino les estaban haciendo ver a ellos este tipo de objetivos. Entonces, yo concluyo que para que veamos cómo ha sido una batalla, es precisamente por la gran cantidad de efectivos, la combinación de armas, de todas las armas, de caballería, artillería e infantería, e inclusive comunicaciones e ingenieros en ambos sectores. Entonces, y eso nos da lugar a que nosotros podamos denominar una batalla, porque al final ha tenido que conformar un nuevo sistema estratégico a nivel de todas las fuerzas. Ha cambiado drásticamente el sistema de conformación de las fuerzas. Yo hasta ahí tengo Horacio. Gracias. Horacio. Bueno, capaz, doctor, usted puede seguir, digamos, con la segunda pregunta, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, como dice mi coronel, la guerra es mucho más que boquerón, ¿no? Porque lo fortine. Inclusive... Muchísimas gracias. Gracias por la... Inclusive... Estamos... Si estamos con un poco de problemas con la conexión de Horacio, entonces, doctor Carlos, le pediríamos que continúe, por favor. Gracias, señora Viviana. Inclusive, el planteamiento de la guerra que hace Stigarribia es acabarla en cuatro meses. Eso había... Así había sido usual antes, ¿no? El plan Schlieffen, entrar por Bélgica y llegar hasta el Marne. Y en cuatro meses pensaba tomar el... Todo el territorio, todo su objetivo estratégico, político, militares, ¿no? Llegar inclusive a Santa Cruz y Tarija. Y eso despierta no solo el interés del territorio para el Paraguay, sino también para la Argentina, ¿no? Y, por supuesto, está el petróleo, están las riquezas. El tanino no estoy muy de acuerdo porque en 1921 ya se había hecho el tanino sintético. Tal vez estábamos tratando de reemplazar con otra cosa. Y llegar, pues, a lo interesante que eran los territorios de Santa Cruz y Tarija. La cuestión es que, como aquí no se le complica tanto a Boquerón, ¿por qué? Recuerda que el primer día de las acciones se anuncia en Asunción que se tomó Boquerón. Y eso provoca unas manifestaciones apoteósicas de alegría. Y no solamente es esa vez, después tienen que desvestir varias veces cualquier rumor hacía manifestaciones de victoria. Entonces, la presión política que debe haber tenido Estigarriria en ese momento, debe haber sido muy grande. Más allá de cualquier razón militar hiciera necesario gastar a todo su ejército. Entonces, no sé la experiencia anterior de Paraguay en esto, como la batalla de Curupaití, en que 5.000 hombres detienen a 17.000 con 10.000 bajas. Y eso en un día. Contra la tripta alianza, ¿no? En este caso, ellos también, día tras día, se dedican a lanzar oleadas de soldados y a bombardear por metro cuadrado a ver cuántas bombas caían, tratando de, sea como sea, ocupar el Fortín, porque la presión que ha de haber tenido fue muy grande. Inclusive, el mayor Franco vino solamente para encargarse de la distribución del agua. Es la guerra del agua también, ¿no? Los soldados morían pensando en tomar un trago de agua, que era su última palabra. Y esta complicación, ¿qué significa? Porque es a tal punto la fijación sobre Boquerón que ni siquiera se dedica a Estigarriria a poner una fuerza que la amarre y hacerle lance, como hicieron la tripta alianza en Curupaití. Tampoco se le ocurre atacar a otros Fortines, siendo que todos, como hicimos, habían guarniciones muy pequeñitas y que tampoco en la retaguardia boliviana habían ni abastecimientos ni municiones y que las fuerzas eran permanentemente detenidas en contraórdenes por Salamanca para no hacer la molestia diplomática, suponemos. Y no había ese pensamiento de la movilización total hasta los objetivos finales que había tenido el Paraguay. Acá fuimos tomando esa conciencia lentamente, pero poco a poco, ¿no? Nos costaba mucho tener ejército en el Chaco. No teníamos la facilidad logística de la cercanía. Pero creo que de esa manera se demuestra el objetivo Boquerón como absolutamente prioritario, casi como que se jugaba la guerra. Después toman su descanso y continúan. Pero el plan de cuatro meses se arruinó y se transformó en una guerra de desgaste. Bueno, en tanto pueda retornar Horacio, que al parecer ha tenido problemas de conexión, les voy a leer una pregunta de algunas personas. Dice, un tema de controversia que se discute bastante es el efectivo real para Paraguay, que participó en el cerco que fluctúa según la fuente de 11.000 a 17.000. ¿Podríamos dar respuesta a esta pregunta de una de las personas que nos está siguiendo, por favor? Sí, por supuesto que sí. Es importante destacar que mucha gente confunde el personal que ha estado precisamente en el cerco. Pero tenemos que tomar en cuenta que ellos están viniendo desde Puerto Casado, Isla Poy, y tenemos otras, otros fortines como Yurras, Amires, a un costado, donde también se desarrollan operaciones, donde también se está combatiendo. Entonces, tenemos que entender que se ha movilizado, de acuerdo a lo que nosotros hemos contado, capaz unos pequeños números más, unos menos, pero cuando ya se conforma todo el primer cuerpo de ejército, ya nosotros tenemos conocimiento de que llegan aproximadamente a 15.000 hombres y un poco más. Entonces, lo que tenemos que entender es que lamentablemente ha habido una situación bastante terrible en cuanto a la mala información. No, a ocultar la información más bien por parte de los paraguayos, porque seamos realistas. En Boquerón han muerto al principio del primer, el segundo día había todo un regimiento de caballería que los han terminado, en un día. Entonces, todos los días había muertes de gran magnitud y ellos tenían que reforzarlos, tenían que ir reforzando para completar sus efectivos. Inclusive, como decía el doctor Carlos Sandoval, ya no se querían morir de hambre o de sed y querían irse. Ha habido mucha deserción, ha habido mucha gente que por falta de agua se ha escapado. Entonces, todo ese movimiento de tropa contabiliza aproximadamente 16.000 hombres, ¿no es cierto? Pero vayamos a entender que no todos estaban alrededor de lo que es Boquerón como tal. Pero la movilización en ese momento llega más o menos a ese efectivo. Gracias. Yo quisiera añadir algo, señora Viviana. Siga, siga. Frecuentemente los oficiales llevaban entrenamiento en Europa. Y en Europa, al estilo de la Primera Guerra Mundial, la elección había sido enviar grandes oleadas de soldados contra posiciones, atacar a toda costa y bajo la filosofía que ninguna posición aguanta un buen ataque. ¿Eso qué significaba con el armamento automático y con las áreas despejadas para tiros? Significaban grandes pérdidas porque la ventaja es de los defensores. Significaban grandes pérdidas a diaria y en esto entra en un paroxismo. Son ataques tras ataques tras ataques que, como dijo el coronel, las cifras llegan a ser dudosas y no están reveladas todavía, ¿no? Y yo vuelvo a la batalla de Curupaití. Ahí la Tripta Alianza no tuvo problema en decir que perdió 10.000 hombres en un día. Pero en el caso de la guerra, de la batalla de Boquerón y en general en la guerra, es todo un misterio, ¿no? Hay muchas dudas, es muy sesgado. En el caso boliviano, teníamos ese pequeño contingente más otros afuera, que por supuesto falleció gente. Los bombardeos, como eran a ciegas, mataron unas 50 personas, lo que era un daño para la pequeña guarnición. Pero sobre todo la mentalidad europea de la Primera Guerra Mundial, porque los generales franceses, ingleses, alemanes, tiraban sus oleadas, les mataban 10.000, tiraban otra y tampoco resultaba, y tiraban otra. Y son batallas que acaban con cientos de miles de muertos, ¿no? La mayoría de ellas. Y esa filosofía la aprenden nuestros militares, tanto paraguayos como bolivianos, los que llegaron hasta allá. Era su escuela. Gracias, Oriana. ¿De qué otras controversias podrían hablarnos ustedes en relación a la pantalla? Puedo aumentar también algo importante, justamente la misma controversia que viene en el Paraguay sobre la cantidad de efectos que estuvieron en la de fe y que fue en la pantalla de... Efectivamente, en el mismo libro que ha sido representado también por el libro de Barça, se establece que la cantidad de efectivos al anterior era de 617. sin embargo, los paraguayos afirman de que la cantidad fue mayor porque ellos también están contabilizando de la misma manera aquellos efectivos que estaban fuera del cerco y que en algún momento también trataron de ver el cerco. sin embargo, no deja de lado el establecer que, por ejemplo, el represento Castrillo que no estaba dentro del portín, estaba fuera justamente por intención de romper el cerco. Eso no le quita el mérito de haber participado justamente en lo que fue el proceso de Montero. pero sí, lo más importante es aclarar la cantidad de efectivos que estuvieron al interior del portín. Porque de acuerdo a los que se han levantado y se han elaborado, pues, tal vez unos pocos más, porque la lista no es completa, se tiene en realidad la cantidad de 619 efectivos. Sí, es verdad. pero del contexto, ¿no? De todos los... Tenemos que hablar de ambos bandos, ¿no es cierto? En el caso de los efectivos que más se complica son de los paraguayos porque ellos son los que van aumentando y disminuyendo. Nosotros, de acuerdo a lo que dice Tabor y lo que dice Marsana, son 619, por supuesto, y con mucho orgullo puedo decir, está uno de ellos mi abuelo. Entonces, por lo tanto, sabemos cuántos estaban allá. Pero lo que tenemos que ver, una cosa que muy poco conocemos, es en qué situaciones han combatido ellos, ¿no? Hasta qué extremos han llegado. ¿Por qué nosotros vemos que esta batalla es tan importante y por eso que hablamos más de Boquerón que el del resto de la guerra que de repente ha habido acciones muy heroicas? Es precisamente porque se ven cosas que capaz todavía no hemos descifrado, no hemos entendido y ahí realmente podemos ver el heroísmo del soldado boliviano en el cual desde el primero hasta el último han combatido pero con una increíble decisión para defender nuestra patria. Pero aquí quiero hablar un poquito y discúlpenme el tema de por qué se empeñan tanto en Boquerón Estigarribia. Si ustedes dan cuenta en la actualidad en mi caso particular yo hubiese dejado una fracción de mi tropa y me hubiese pasado de largo por supuesto que sí pero allá era un problema ético era un problema de honor Boquerón ha sido un problema de honor de los paraguayos en el cual querían sí o sí tomar ese portín porque para ellos era lo que hasta ahora es no sé es un honor el teóricamente haber ganado esa batalla pero sabemos nosotros que ha sido bastante complicada para ellos no ha sido lo que ellos pensaban pero que en todo caso en otras circunstancias cualquier otro conductor hubiese dicho que se quede una fracción pasaban de largo y seguramente la historia hubiese sido diferente en este momento gracias señor Villano De acuerdo con eso también otra de las características de la batalla el estado físico mental de la tanto los atacantes como los defensores en cuanto a los defensores en ellos en cierta manera es peor usted calcule que el área del chaco en que ellos pelearon se considera un polo de calor en que una persona puede llegar a necesitar 10 litros diarios de agua lo que es mucho es un gasto una necesidad fisiológica tremenda a eso le suma pues la deshidratación inmediata la insolación y otra y otros asuntos más como los oídos reventados por los bombardeos las enfermedades los parásitos la desnutrición y mínimo esos soldados debían estar en un estado de mareo confusión convulsiones desorientación ¿no? y durante varios días no se olvide que a partir de la segunda semana para tener algo que comer ya realmente habían trabocado todo lo que podían tenían que esperar la noche y ir a buscar entre los caídos paraguayos sus morrales y hasta sus armas porque se las habían arruinado ¿no? sus municiones o sea que prácticamente a partir de la segunda semana los suministros vinieron de lo que se podía conseguir peligrosamente en la noche arrastrándose porque estaba lleno de francotiradores camilleros heridos aún en condiciones de pelear ¿no? y una cantidad de cadáveres que debe haber sido imposible el olor ¿no? entonces el estado físico muchos heridos ya de los soldados es increíble creo que es uno de los motivos por el cual se considera esta resistencia tan importante ¿no? ¿cómo pudieron realmente aguantar tanto y cómo hay la falta de conciencia del gobierno cuando estoy de acuerdo con el coronel Salamanca no era militar no conocía la ciencia militar era un político ilustrado sin embargo intervenía mucho y hasta el último momento cuando ya está contra el 10 prácticamente sin una bala recibe la orden y resistan 10 días más es tan absurdo pero lo hace todavía pomposamente y con palabras adicionantes ¿no? él es otra de las de las ironías de esto esa especie de ignorancia en que se maneja este esta batalla ¿no? los paraguayos por cierto al ingresar no pueden dar crédito a los que ven la cantidad de gente que es tan poca hacen desenterar los caídos inclusive a Mansego y a Velázquez que en un acto de gran simbolismo Mansego pidió que lo entierren a nuestro amigo paraguayo el oficial Velázquez el presidente y simplemente dieron han escapado se han escondido y ahí es la primera vez que yo veo un dato más o menos sincero que habla para Borga un oficial paraguayo de Bravo pega dos tiros y dice gracias por esto hemos perdido siete mil vidas paraguayas entonces el costo fue muy alto para los dos lados porque también para Bolivia significó un daño muy grande que se vería después de la siguiente la siguiente ha sido un daño moral grande y y está bien ser patriota pero hay que ser realista en la vista de la historia hay que darle su lugar que es la verdad gracias bueno puedo acotar algo más en realidad también el tema de la historia lo ha surgido en el ejército paraguayo hay un libro de un diario de campaña de Fabio Gaona 30 por ejemplo que él comenta que los primeros días de combate cuando llega el regimiento coronel a Boquerón como que llega a mediados de mes muchos de los efectivos desentaron se fueron al monte fueron a buscar raíces para ablacar su sed porque los camiones agronteros que debían traer el agua para proveer a los efectivos paraguayos tampoco estaban llegando entonces el tema de la sed también lo sintieron los propios paraguayos por eso es cierto como dice el doctor de que en la noche se aventuraban los soldados bolivianos alentados incluso por sus oficiales para poder encontrar las caramañolas que tenían los paraguayos en el campo de nadie y no solamente eso sino también sacarle el morral las galletas que estaban elaboradas de una manera muy particular y obviamente alguna munición que pudo servir justamente para la utilización de las armas entonces eso también hay que tomarlo en cuenta porque justamente del otro lado había también un agotamiento físico extremo y la verdad si hubiera habido una resistencia tal vez diez días más si hubiéramos tenido por supuesto todas las condiciones para hacerlo porque no las teníamos creo que porque también los regimientos que estaban intentando entrar a Boquerón también estaban sufriendo las diferencias de estas situaciones complicadas si por favor Viviana si me da la palabra un aspecto fundamental para todos nosotros y como experiencia en realidad es que no se ha preparado el teatro de operaciones para este conflicto nosotros antes de que se pueda hacer después de que ha ocurrido Laguna Chuquisaca nosotros ya teníamos que haber enviado la mayor cantidad de efectivos allá debíamos tener ya unidades conformadas aclimatadas adiestradas y entrenadas para poder hacer frente al enemigo de hecho nosotros nos hemos dejado cuando escribimos la revista que tengo Boquerón Legado Inmortal 1 donde es tan trágico como parten desde La Paz hasta llegar a Boquerón con todos los medios que realmente se tienen que buscar la vida en todos los diferentes lugares no les da ni el Estado no tenían las unidades militares por supuesto no contaban con recursos por lo tanto ellos llegan desde La Paz hasta Boquerón ya con este trabajo de poder buscar todos los medios necesarios para hacer frente a un enemigo por lo tanto no nos hemos preparado para esa guerra como debíamos hacer y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que ya ellos inclusive ya habían tomado muy en cuenta lo que es la diplomacia la diplomacia para ellos ha sido muy fundamental en el conflicto de la guerra del Chaco y particularmente al inicio de ella Vicente Ribarola es el que juega un papel muy importante donde juega y agarra todos los los diplomáticos con ellos hace una especie de lobby y por supuesto consigue los mejores éditos para su país Chile nos cierra el ingreso del armamento por sus puertos Argentina es el que proporciona mayor ayuda particularmente en inteligencia en lo que es la información e inclusive los planes para desarrollarlos y entonces nosotros estábamos combatiendo contra tres países ¿no es cierto? sin contar la parte interna que teníamos otros problemas con lo que es el comunismo los terratenientes y los mineros que no querían tampoco soltar a su gente porque estaban trabajando entonces fíjense cómo Boquerón es todo por eso es tan importante que no se ha podido dar los refuerzos necesarios precisamente porque había tanto adelante teníamos tres países y atrás también teníamos gente que no ayudaba en lo que tendría que ser una movilización total para enfrentar una guerra como la que estábamos iniciando en ese momento gracias Vivian Mauricio en realidad también debemos recordar que el crecimiento Campos estaba haciendo su servicio militar obligatorio desde el año 31 este testimonio por ejemplo recientemente fue la entrevista que se hizo a Pacífico Uribe donde él comenta que precisamente su comandante del crecimiento Campos era el mismo Marzana y ellos se encontraban haciendo su servicio militar obligatorio solamente que el tema de la guerra los sorprende a muchos reclutas que estaban cumpliendo este servicio y obviamente como el 14 infantería que se forma producto del inicio de las actividades rígicas pues entonces que son los que se tienen que movilizar desde la paz desde el fin de julio hasta el fin de agosto los que llegan los que alcanzan a llegar por eso es una situación que me angustia mucho porque muchos de sus recursos eran en realidad los que estaban teniendo su servicio militar entonces tienen que quedarse tienen que mantenerse en realidad hasta obviamente cumplir su obligación militar porque la situación no comprendía entonces eso es un poco parte del contexto yo de este tema muy poco lo sabía pero la entrevista de Pacífico Uribe que fue uno de los miembros de los campos me ha aclarado justamente este bueno otra cosa otra detalle interesante es que la guerra nos tomó de prevenido pero también creo que en cierta medida al Paraguay el Paraguay por ejemplo hacía que ya tenía una gran tropa enlistada hacia sus embarcos dice por el por el puerto del arsenal no lo conozco para mantener el secreto y ellos creían que Bolivia estaba espiando no Bolivia no tenía espías ni inteligencia y en ese también otro detalle ahí dice el general Fernández que si ellos hubieran mostrado su verdadera fuerza a Bolivia Bolivia no hubiera atacado y les hubiera dado tiempo de prepararse mejor al Paraguay porque inclusive en pleno Boquerón se activa Rivarola como mencionó el coronel y comienza con con ese con esa eficiencia que tiene Rivarola a llevar ayuda municiones ¿no? de mortero de cañones balas alimentos y todo a Boquerón en gran cantidad y en lo posible no fue después pero eso demuestra que en cierta medida también para ellos no estaban del todo listos para concluir con su plan de bélico ¿no? Sí hay aspectos fundamentales particularmente de logística de ambos países en los cuales la mayoría no le da la importancia necesaria un poco para aclarar en la guerra del Golfo Pérsico los primeros que llegan allá es un hombre de inteligencia y un hombre de logística porque saben que son dos aspectos fundamentales para el desarrollo de las operaciones sin la información y sin la previsión de los abastecimientos ningún hecho bélico va a salir adelante y en este caso particular es posible que tengamos armas ustedes verán que inclusive se ha utilizado blindados en un lugar donde de ninguna manera era factible poder utilizar blindados pero se utilizan en lo cierto para una demostración de que teníamos armamento pero un armamento inútil que no servía para ese lugar y por supuesto más bien ellos utilizan el famoso mortero que es un arma que ha tomado muy mucha decisión a lo largo de toda la guerra del Chaco hasta que nosotros pudimos adquirir también los morteros Brandt para poder hacer frente a lo que eran los tiros de artillería porque la artillería en el Chaco no es tan efectiva como el mortero porque el mortero tiene un tiro curvo por lo tanto llega de arriba entonces esa era la gran ventaja que tenían ellos con relación a nuestras propias fuerzas ahora en cuanto a lo que estábamos hablando de los abastecimientos solamente para que podamos darnos cuenta los aviones que sobrevolaban por Boquerón y lanzaban los pocos abastecimientos esos mismos aviones tenían que esperar que llegue desde el Perú en bidones de 5 litros el combustible para esos aviones es decir todo ese trayecto de 2.000 kilómetros tenían que esperar para que vaya llegando poco a poco el combustible para ese tipo de operaciones que han realizado entonces hay que ver también desde ese punto de vista que nosotros logísticamente no nos hemos preparado y no hemos podido apoyar precisamente a las fuerzas porque son 2.000 kilómetros que teníamos que recorrer para llevar munición para llevar combustible para llevar alimentos y todo lo que sea de medios de vida y de combate para los soldados que estaban en Boquerón respetalo bueno ya lo tenemos de vuelta Horacio no sé si podemos Horacio lo escuchamos por favor hola ¿me escucha? hola si, si Horacio continúe ya perfecto hay un libro efectos psicosomáticos a guerra en el chaco de los combatientes de Boquerón efectos psicosomáticos de los combatientes en la batalla de Boquerón escrito por Edson Daniel Gemio Flores quiero rescatar un aspecto muy importante ahí que quiero que quiero comentar ya que no puedo estar este tiempo este momento quiero comentar de qué se trata en la parte introductoria del libro habla sobre dos aspectos dice ¿por qué la persistencia de los combatientes bolivianos ante la adversidad? ¿por qué esa persistencia? dice entonces dice dos cosas uno la esperanza que mantenían esos bolivianos de que las fuerzas bolivianas pudieran rescatarlos y dos la obsesión que se les había manifestado en el fortín o sea simbolizaban al fortín como la misma Bolivia o sea perder el fortín era perder Bolivia entonces ellos en una obsesión lo ven al fortín y lo y lo ¿qué les puedo decir? lo simbolizan como un bastión que pertenece a Bolivia entonces al haber una agresión al fortín defendían a la misma Bolivia entonces todo ese contexto se va desarrollando en base al trabajo que vienen realizando todos los seres en el transcurso de la batalla esa era la opinión que quería expresarlas que no he podido ahora pasando al tercer aspecto les pregunto a cada uno de los panelistas ¿qué consecuencias ha tenido la batalla de Boquerón y qué enseñanzas y aprendizajes podemos sacar a cada uno de estos? pido la palabra le doy la palabra por favor al doctor Sandoval de ahí sigue Mauricio y de ahí terminamos con el coronel sevillano tiene la palabra el doctor Carlos Sandoval gracias creo que la primera consecuencia que hay es la pérdida de vida la pérdida de vida y detrás de esa esa victoria o derrota hay una frustración en los dos países por ese motivo en lo que se refiere a Bolivia pues un desarme total de su dispositivo de defensa no tiene capacidades tiene que irse hasta kilómetro 7 para defenderse bien prácticamente y en lo que respecta a Paraguay que el plan que tenía de una guerra rápida porque lo peor que existe es una guerra de desgaste una guerra larga en Boquerón se transformó la guerra de cuatro meses en guerra de tres años con una gran pérdida nosotros perdimos muchos buenos oficiales soldados muy valientes y el Paraguay pues también porque hasta el hecho de que fue su cadete su academia militar y perdió gente valiosa que quizás posteriormente en la guerra lo hubieran necesitado tanto ellos como nosotros entonces cambia totalmente el paradigma tiene inclusive el Paraguay que detenerse un momento a respirar y a reorganizarse y Bolivia pues lo mismo tiene que ver que hace el buscar donde se va a defender transformar una defensa en profundidad que era lo más sabio en ese momento aprovechar la lejanía del territorio al estilo ruso aunque parece pues Kunta ahí mete la pata de nuevo queriendo recuperar la ofensiva un tipo que un militar que había participado en la batalla Tannenberg y no en los del lago masuriano en realidad la buena es del lago masuriano pero de algún motivo se lo endiosó acá ojalá hubiera obtenido Bonleto pero la cosa es que tiene sus efectos tiene sus efectos y esos efectos llegan casi hasta la mística por eso es que en nuestros días Boquerón sigue siendo tan importante debe haber sido mucho impacto en su momento Bolivia se da cuenta que ha perdido la batalla esa sombra porque ha ido muy bien en forma soberbia y Paraguay pues lo celebra lo celebra pero los sacrificios también las pérdidas que tuvo fueron muy grandes y hay muchas dudas hasta el momento de Boquerón hay muchas dudas que tienen que aclararse ahora imaginemos que Boquerón tenía unos 1300 1500 metros de perímetro algunas trincheras cambiaban y el último día cuando cae Boquerón están tratando un pacto una tregua tanto del lado paraguayo que tenía muchos heridos y muertos ahí en el campo en la tierra de nadie y se le estaba acabando el agua pese a los pozos que estaba mandando acabar como del lado boliviano que no había munición y prácticamente no podían ponerse de pie y pues los soldados paraguayos entran espontáneamente no se conoce bien pero la cuestión es que pese a que hay una oferta simultánea casi Bolivia y Paraguay de parar el alto el fuego que ocupe Bolivia el Fortín de repente 9000 soldados paraguayos entran al Fortín imaginemos 9000 soldados en una hectárea que había sido el Fortín porque no había sido más de una hectárea más o menos con ese cálculo los 1300 metros de perímetro entonces realmente se asombra y más bien entran con más curiosidad que agresividad y les ayudan a los soldados bolivianos o sea es un supera el realismo mágico la Boquerón la situación de Boquerón gracias Fabricio Mauricio que nos puedes decir ya terminando esto con referencia a las consecuencias y a las experiencias y enseñanzas que sacamos de esta batalla de Boquerón tienes la palabra bueno la propaganda que se había manejado hasta el momento del desarrollo de la batalla de Boquerón en realidad fue muy 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 aparatosa podríamos decir así por el hecho de que diariamente se enviaba se enviaba información de que se resistía Boquerón se resistía Boquerón y creo que eso estaba levantando la moral en todos no solamente los que estaban movilizados entre Villamón Estarica Muñoz Baytian y obviamente los que estaban fuera de cerca en las ciudades también se generó esa esa moral alta porque en realidad las familias estaban como que habían salido voluntarios entre cuyo rostro principalmente como había comentado entonces había una moral alta cuando se produce la caída de Boquerón tenemos por ejemplo el deporte de Mayor Moscoso que nos dice por ejemplo de que han constatado por vía aérea que los camiones están entrando a Boquerón y están están haciendo su travesía hasta Isla Poí ellos suponen que el por fin había caído entonces no se maneja una información oficial Salamanca todavía incluso hasta los primeros días de octubre todavía algunos piensan que se sigue resistiendo el Boquerón pero como que había la intención de ocultar la noticia pues obviamente se iba a causar una baja en la moral de toda la gente entonces cuando se produce la caída de Boquerón inmediatamente se moviliza la población civil porque quieren conocer justamente cuál ha sido el resultado cuál es si de repente el pariente ha caído prisionero ha sido declarado desaparecido o ha logrado salir del porco hay mucha información con Busa hay bastantes desaparecidos incluso Jesús Elías nuestro buen amigo que también es un estudioso y descendiente de un héroe de Boquerón encontró una publicación que en el regimiento Campos precisamente donde se se desparata la columna Montalvo y una parte en realidad desaparece su abuelo en realidad es declarado desaparecido no puede haber estado de Boquerón entonces después obviamente se incorpora entonces estas noticias provocan a que mucha gente se vaya a las oficinas del ejército como también al Boquerón para poder conocer las noticias y empiezan a sintonizarse las radios argentinas que eran las que más estaban discutiendo la información sobre la cuestión precisamente de la batalla de Boquerón entonces una vez que se conoce la caída de Monti Boquerón pues obviamente la gente empieza a preocuparse y a culpar al alto mando de esta situación y uno de los efectos oficiales en el alto mando es el cambio precisamente del comandante del ejército porque obviamente Salamanca hace llamar a Cun como bien lo había referido el doctor Sandoval porque si bien Salamanca estaba también estaba manejada estaba queriendo manejar la movilización de tropas de manera personal no daba lugar a los militares a hacer este proceso pues lamentablemente con Cun tampoco cambia mucha la situación todo el año treinta y trece en realidad es la gestión que se ocupa precisamente de manejar el ejército entonces allí aparece otro elemento importante porque habían pasado apenas dos años de ese enfrentamiento donde el gobierno de Hernando Siles había caído por un punto del avanzamiento de Pedro Blanco de Pedro digamos de el presidente del treinta después de Hernando Siles se me dicen ahí no discúlpenme Blanco Galindo perdón entonces este esto es un producto un cisma entre militares que apoyaban a Siles y otros que apoyaron a esta junta militar y se vuelven a encontrar en la guerra del Chaco está Toro está Peñaranda está varios otros que en realidad tienen funciones muy estratégicas en la guerra y esto también produce un poco el celo de algunos otros también que estuvieron presentes en este levantamiento de 1930 entonces obviamente para el país la caída de Boquerón tiene consecuencias no voy a decir todavía dramáticas porque todavía se tienen que ver las consecuencias en el año 33 pero si hay un cambio en el aspecto militar el presidente sigue en funciones pero la población civil con todo ese entusiasmo que había de despedir a las tropas en la estación de tren como en el caso de Uro donde se hacían gala de las bandas y se despedían con las madridas de guerra ya los siguientes contingentes van despediéndose con amargura aunque no vuelva a suceder lo que había pasado con Boquerón bien yo ya quisiera comentar una cosa muy importante que todo el mundo y todo el boliviano debe recordar nosotros en Boquerón no nos rendimos no ha habido una tal rendición no existe un solo acta que pueda decir que nos hemos rendido en vano pueden vanagloriarse de que puedan decir que nos hemos rendido no fue una rendición fue una especie de capitulación que al final no se dio porque estábamos con parlamentarios pero acá una anécdota linda es que la bandera de Boquerón nunca cayó en poder del enemigo la tenemos hasta ahora el subteniente Inofuentes la puso en su bota y la trajo de vuelta a Bolivia después de ser prisionero de guerra en el Paraguay con muchas cosas interesantes como la que ocultó en su bota y luego le puso de forro en su uniforme para ocultar nuestra bandera que flameó en Boquerón y que ahora está en Bolivia pero hay otra cosa más que también la bandera del colegio militar en Paraguay está en nuestro poder porque el segundo día que atacaron ellos quedaron casi todos muertos y también su bandera fue tomada por nuestras tropas y hasta el día de hoy la tenemos esa bandera en cuanto a lo que hablamos ya de las enseñanzas podemos decir de que primero una de las consecuencias es de que se ha facilitado a partir de ese momento el avance del enemigo porque nosotros habíamos desgastado casi completamente nuestros efectivos nuestro armamento y nuestra munición entonces una de las experiencias más importantes que podemos mencionar es que ya no teníamos abastecimiento no habíamos planificado continuar una guerra como ha sido de tres años por otra parte tenemos que tomar en cuenta como enseñanza de que tiene que haber un mando único del teatro de operaciones es decir se le tiene que asignar a una persona que se haga cargo de todo lo que tendría que ser un teatro de operaciones sin inmiscuirse un poco quisiera que aclarar de que el presidente el alto mando para todos no es los que están de comandantes el alto mando incluye al presidente de la república y al ministro de defensa y al secretario del consejo de seguridad por lo tanto es bueno saber que hay una diferenciación mando militar y alto mando por eso se llama capitán general de las fuerzas armadas entonces cuando es el alto mando está el presidente y en este caso particular de lo que estamos hablando tiene que ser el mando militar el que estaba o tendría que estar a cargo por otra parte un error grande que hemos tenido en la guerra ha sido por él un comandante que no sea boliviano se imaginan a él no le importaba mucho en algún momento podríamos comentar que inclusive antes de la guerra del Chaco él estaba en el Paraguay Hans Kung es posible que haya sido inclusive parte de la inteligencia del Paraguay entonces ¿con qué seguridad podríamos decir de que él se podía hacer cargo de lo que ha sido la guerra del Chaco? podemos mencionar Nanagua por ejemplo cuando lanza el día en que es el cumpleaños del Kaiser él manda a la muerte a tantos ciudadanos bolivianos porque estaba tributando con sangre a su Kaiser que no tiene nada que ver con los bolivianos por último quisiera mencionar de que uno de los peores errores como una gran experiencia y mala experiencia es que no estamos preparados ni siquiera en la actualidad para un eventual conflicto nosotros no pensemos que la guerra está olvidada recordemos que es un fenómeno humano que todos los días puede ocurrir un conflicto por lo tanto nosotros debemos estar preparados para esa eventualidad muchas gracias por su atención Gracias Javier ¿Hay preguntas? Perdón ¿Quién más faltaba? Perdón No sé si podemos ir cerrando por favor ya para finalizar voy a ver mis apuntos lo que me llamó la atención perdón doña acabo de dar la palabra a Viviana Perfecto Perfecto entonces ya para para acabar llegamos a las conclusiones lo más importante que he podido rescatar y que me llama la atención mucho es este tema de las fronteras móviles es un concepto que quizás no estaba en boga lo han pronunciado acá los panelistas las fronteras móviles y los portines que se llamaban en ese tiempo cualquier casucha informizada era portín es un término geopolítico me parece otro aspecto más que quiero destacar es que las características que se dan para una batalla bien lo ha dicho el coronel Javier Sevillano tiene que estar varias de las armas ahí presentes caso de caballería infantería etcétera etcétera para que se den esas condiciones para que sea una batalla esta es una cuestión que no la sabía personalmente y que lo está escuchando la gente otro aspecto también importante ya llegando a las enseñanzas lo que decía Mauricio es el tema de la propaganda es muy realmente muy muy influyente y ese ejemplo que daba él por ejemplo de la de esos partes que hace moscoso que realmente son son si tú lo empiezas a mirar así realmente hacen una diferencia el hecho de que te den una información falsa y la procesen en la parte de retaguardia la procesen después en el gobierno el mando político etcétera entonces muy importante el tema de la propaganda y esa baja moral que ha tenido y el tema de las revoluciones como han perjudicado esas revoluciones ese conflicto interno y también este todos los demás temas que hemos visto del teatro de operaciones todas las esperanzas experiencias y enseñanzas que se ha visto nos hubiera gustado tener más posibilidad de hablar acá en este medio realmente es mucha información no la podemos hacer toda siempre nos falta algo para para poder difundir no lo podemos hacer pero bueno yo agradecerles a cada uno de los tres por haber estado en esta noche acompañándonos pese a ciertas dificultades que hemos tenido yo espero de parte de ustedes podamos estar en otro evento y simplemente darle las gracias por haber estado acá junto a nosotros allá un abrazo a Mauricio a Javier que está en Cochabamba acá al doctor que está en Santa y bueno le deseo a la señora Viviana para que dé finalmente las palabras de cierre de este evento muchísimas gracias a todos bueno en realidad sí hemos tenido muchas interacciones varios participantes que han estado comentando a lo largo de la charla por ejemplo Senón Luis Aquino nos decía por qué el ejército boliviano no ingresó hasta la capital paraguaya cuando su ejército estaba derrotado Emma Emma Pinaya dice Gloria a los caídos de Boquerón mi querido Boquerón te llevo en el corazón y en el alma y así hay varios comentarios e interacciones César Senome nos dice honor y gloria a los héroes del fortín de Boquerón realmente hay varios participantes que están escribiendo es sin duda un tema muy interesante en el que podríamos estar horas y horas escuchándolos quiero agradecer a Horacio y a cada uno de los panelistas por todos estos conocimientos que nos han brindado esta noche tienen ustedes las puertas del CCP y de la biblioteca para todas las consultas a propósito entre paréntesis una propaganda tenemos una muy buena bibliografía de la guerra del Chaco en la biblioteca entonces quedan ustedes cordialmente invitados agradecerles y muchas gracias que no sea la primera estaremos en la próxima muchas gracias señora Viviana muchas gracias a todos muy buenas noches buenas gracias